parece que estamos grabando, sí, estamos grabando estoy detrás de cámara, no sé si estoy grabando o no estamos grabando bueno amigos, bienvenidos nuevamente a las artes culinarias de Sebastián y en esta ocasión vamos a hacer una tortilla no una tortilla de zanahoria, ni de acelga, ni de papa sino un pan de tortilla o sea, una tortilla grandota que se parece mucho al pan pero el pan es más chico, la tortilla se hace sin levadura bueno, se hace en rescoldo en el sur en cenizas de rescoldo los que son del sur me entenderán que son de Chile también y les queda súper blandita, súper rica en las tortillas de rescoldo y todo o sea, en el rescoldo yo lo voy a hacer en un horno tradicional y todo y espero que quede súper buena y que quede súper rica y todo bien, eso bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son medio kilo de harina y yo le he hecho unas 4 tazas aproximadamente sin polvo de hornear le vamos a echar entre 3 o 4 cucharadas de aceite puede ser cualquier aceite, aceite de maravilla, girasol, de todo tipo vamos a echarle una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato el bicarbonato servirá para que no nos dé, por ejemplo, acidez cuando estemos comiendo el pan porque es muy desagradable cuando tú comes algo y que te dé acidez es como lo más malo que te puede pasar a mí siempre me ha dado mucha acidez pero siempre se puede hacer con bicarbonato, con limón y el agua le vamos a echar eso, bicarbonato y le vamos a hacer agua con salmuera agua tibia con sal vamos a agregar 2 tazas de esta pero la voy a agregar aquí en esta olla porque a veces siempre me falta agua cuando hago las tortillas y todo eso así que la vamos a hacer acá en esta olla vamos a poner el agua acá en esta olla y le vamos a agregar los ingredientes secos así que vamos a empezar con este video de tortillas espero que la hagas en su casa y espero que quede super buena también así que empecemos a hacer todas las tazas los ingredientes secos están la harina, el bicarbonato, el polvo de hornear y el aceite y le vamos a agregar un poquito de agua aquí agreguenle a poquito el agua y lo voy mezclando así todo para que hagan la masa siempre tengan paciencia en hacer la masa porque cuando uno hace esta masa a veces como que no le sale bien y todo pero tengan paciencia se me olvidó decirles que cuando hagan la mezcla del agua con la sal no le echen tanta sal que no le quede ni muy salado ni poco salado pero que queden como neutro me refiero ni tan salado ni que no se le note la sal así que nos vamos a ver cuando esté lista la masa y como siempre muevan la harina así con el agua para que se mezcle super bien y para que le salga bien y para que le salga bien pero igual la voy a dejar reposando para que esté bien y sabrosa y todo eso así que la dejamos reposando 20 o 25 minutos y 15 o 20 minutos prenden el horno para que se precaliente y para que lo pongan en el horno y les voy a enseñar como tienen que hacerlo para que se les vea grande y todo así que eso tenemos el horno precalentado y ya la masa le hice unas cosas así para que quede gordita y todo y le eche un poquito de aceite a la masa para que no esté tan durita así que lleva entre 15 a 20 minutos a 200 grados al horno miren mi horno funciona con el horno yo el grill lo tengo que prender pero el horno lo tengo que apagar porque el grill funciona con el horno apagado y nada, tengo el horno, voy a hornearse por abajo y después con el grill lo voy a poner pero el horno tiene que estar apagado así que nos la volvemos a poner al horno y vamos a ver como nos queda esta tortilla esta espectacular de esta tortilla miren como veo esta tortilla esta es mi cara esta es mi cara y así esta por detrás miren quedo muy bacal quedo muy buena bueno vamos a probarla vamos a ver como esta borrando esto esta muy bien esta esta buena miren no se si sale el humito sale el humito o sea bueno y vamos a ver como se sale el humito o sea bueno Yo he hecho una margarina, miren Y los vamos a probar Por ustedes, como siempre Oh my god Está espectacular Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Quedó súper bueno Quedó bastante bueno Se los recomiendo que lo hagan en la cajita Para pasar a cuarentena Practique sus dotes de guanaderos Como siempre, haciendo pan Es espectacular Miren, miren Así que se las recomiendo Háganme en casa Y espero que les quede súper bueno Así que nada, gente Espero que les haya gustado este video Si es así, deja tu me gusta Comenta Suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te notifique Cuando es un video o no Eso me ayudaría demasiado Así que se suscriban Y para que sigamos Que si no nos lo mudan Que podamos llegar ya pronto A un subjetivo No, pues se puede Vamos que se puede Y compártanlo con su amigo Para que se entere Que te siguen En el video Blog Entonces en la descripción Y otras cosas más Al canal Y bueno Se agradecían mucho Un saludo a Vicente Venegas Quédense en la casita Y no salgan Porque la cosa está de nuevo Mola Así que Pero se va a pasar Va a pasar Así que tengamos Más paciencia Y todo Así que nada, gente Los dejo Cuídense Y nos vemos En el próximo video Chau Chau